Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta en el desierto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sheila Cano y hoy vamos a presentar el segmento Yo Soy Cuadrangular. Este segmento se trata de conocer cuántas las personas saben de la denominación cuadrangular. Chicos, ¿son cuadrangulares? Sí. ¿Desde hace cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Bueno, les tengo unas preguntas. ¿Quién fue el fundador de la Iglesia Cuadrangular? Amy McPherson. Fundadora. Fundadora, sí. Amy McPherson. Amy McPherson. Era mi día. ¿Eres cuadrangular? Sí. ¿Desde hace cuánto? Bueno, ya tengo... Bueno, hace como 20 años. ¡Guau! ¡20 años! Te tengo una pregunta. ¿Quién fue el fundador de la Iglesia Cuadrangular? Bueno, la verdad, tengo que ir al Instituto a estudiar eso porque realmente no me lo sé, soy sincera. ¿Y sabes el logo de la Iglesia Cuadrangular? El logo de la Iglesia Cuadrangular. Sí me sé las figuras, sí. Ok. ¿Qué significa el color amarillo? Este... El color amarillo es el Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Hermano, una pregunta. ¿Quién fue el fundador de la Iglesia Cuadrangular? ¿A dónde? Al nivel mundial. Ah, Amy McPherson. Correcto. ¿Qué significa el color amarillo? El fuego, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué significa la copa? La copa... Ay, Dios mío. No me acuerdo. La copa, Sanidad. Correcto. Hermano, ¿usted es Cuadrangular? Sí. Hermano, ¿quién fue el fundador de la Iglesia Cuadrangular? Ok. ¿Qué significa el color amarillo? ¿En qué año llegó la Iglesia Cuadrangular a Panamá? Hace bastantes años. 1928. Gracias, hermano. ¿Quién fue el fundador de la Iglesia Cuadrangular? Amy McPherson. Correcto. ¿En qué año llegó la Iglesia Cuadrangular aquí a Panamá? ¿En qué año? ¿En qué año? Eso es importante, ¿eh? Bueno, yo sé que llegó con los pastores, pero no recuerdo... Fue en 1928. Ok. Hay que seguir estudiando. Y esto fue todo de nuestro segmento Yo Soy Cuadrangular. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Iglesia Cuadrangular de Panamá. La, 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 la